Música Familia, más de 2 millones de estudiantes regresaron a clases la semana pasada. El doctor Conton, como le digo, no se le va a una. Y está presente en el inicio del año escolar, siempre. Veo que usted hace su soporte para que los muchachos. Sí, la comunidad. ¿Qué hicimos en este año? Sí, como cada año lo que nosotros estamos haciendo es dando mochilas, damos cosas para los niños en la comunidad para empezar el año bueno de la escuela. Para nosotros, la escuela, empezando la escuela es una cosa bien, bien importante porque siempre nosotros estamos diciendo que hay una conexión entre la vista y lo que un niño puede aprender. Y dando esa información a la comunidad con un regalo para nosotros, eso es todo. Correcto. Sí, ¿no? Y además es como un detalle bonito de la empresa, de usted y de Maciel y de todo el personal de Jason Conton porque demuestra que no solamente usted está buscando negocios solos, sino que a usted le gusta aportar a la gente y eso cae bien. No importa lo que usted haga, si está aportando al crecimiento de los niños y de la comunidad, eso está bien. Y la doctora Maciel, la vi por ahí también, usted estaba allá. No pude ir este año, pero sí. Ella estaba trabajando. Yo estaba trabajando aquí en esta oficina. Pero sí, en el pasado ha tenido participación eso, pero siempre, yo digo que si no se checa en los ojos los niños, si no les dan la oportunidad para poder también ver mejor, también no pueden lograrse el bien en la escuela y eso es siempre algo importante para los niños. Excelente. Bueno, ya ustedes saben, amables televidentes, comenzó la escuela, comenzó el año escolar 2022, pero ahora a estudiar, pero a llevar a los niños a examinar sus ojos para que tengan un buen año escolar y que terminen con notas sobresalientes, porque usted no sabe si el niño se puede quemar porque no pasó por la vista. De acuerdo, salud visual, entre líderes. Gracias.